Hola familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un video más en nuestro canal Cubanos en El Salvador. Mi gente, si usted está buscando una casa aquí en El Salvador este es el videíto que usted tiene que mirar. Esta casita, mi gente, nada más y nada menos está a estrenar. Imagínense, nadie la ha estrenado y pues aquí están, Cubanos en El Salvador, para mostrársela y pues para que ustedes puedan acceder a ella. Esta casita se está vendiendo les voy a decir el precio, como siempre lo digo, para que ustedes miren todo el video y miren la casa que hermosa se los voy a decir hasta la mitad del video. Decirle que esta casa se encuentra en la residencia de San Pablo en el municipio de Nuevo Cuscatlán, mi gente. Este municipio de acá es también bien conocido en El Salvador por ser un municipio bien tranquilo donde vive gente profesional, gente tranquila y pues aquí se respira un ambiente bien bonito. Vamos con nosotros para que vean la casita, qué impresionante están y comenten por ahí si les parece tan impresionante como a mí me pareció, que eso está hermoso. Está ideal para mí pero no para mi bolsillo. Entonces, vamos a mirarla. Y bueno familia, vamos entrando por la entrada principal. Miren la puerta mi gente, nuevecita, nítida, de cedro es la puerta familia. Miren, a estrenar mi gente, para que usted venga y le quite el nailito del estreno. De cero, familia, cien por ciento. Pasen por acá y en la mera entrada se van a encontrar un estudio, puede ser, o puede ser un cuartito. Ahí se escucha mi eco. O una oficina. Lo que usted desee, aquí está. El cuartito tiene sus ventanas. Ando a descargar que me gustan mucho. Las ventanas tienen su mosquitero para que no entre los mosquitos ni los insectos. Eso me gustó mucho. Y tiene ventanales bien grandes. Entra una brisa, ¡qué muchacho! Riquísima, riquísima, riquísima. Está pintadita, arregladita, miren sus puentecitas. Todo caballero nítido, 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 nítido. Aquí tiene su bañito para la visita o para las personas que si usted quiere hacer eso en un cuarto, pues las personas pueden acceder al baño aquí abajo. Porque esta casa es de dos niveles. Pasen al baño para que ustedes vean que es chulada ese baño. Espere, si no voy a prender la luz. Para que se vea más pipirignal. Miren esa losa, familia. Esa losa es de la cara, no de la barata. Miren el detalle de ese baño, qué bonito. Con sus puertas. Miren. Con sus puertecitas. El mármol, que esto es caro, esto es caro. Aquí la casa tiene agua 100% todo el día y tiene cisterna propia. Eso es muy importante. Cuando la casa tiene cisterna propia, pues tú tienes ahí almacenado el agua que usted necesita. Y pues la casa que tiene cisterna, siente 100. Siente 100. Vamos a pasar al otro lado. Esto me encantó. A que ustedes no se imaginen qué es esto. Yo lo voy a decir. Miren. Esto es para poner las requisitas, sí. Pero cuando usted lo abre, ábrete sésamo. Miren. Es como... Para una bodega. Una bodeguita donde usted guarde las cositas que no va a usar. No sé. Cualquier cosita que usted quiera guardar, aquí la puede guardar. En su bodega, que no se ve, pero está. Imagínense. El que diseñó esta casa tiene 100% sin el diseño. Aquí está el área donde usted puede poner su televisión por aquí. Imagínense esto. La televisión por aquí bien grande, bien bonita. Y aquí ustedes pueden poner sus muebles en frente de la televisión. Pero echen un taco de hojas. Esto es lo que te va a gustar a mí. Si ustedes ven esto es porque le cambiaron unas cositas aquí. Para que estaban manchas de atrás y las cambiaron. Para que ustedes vean que esto es nítido, nítido y todo se está haciendo. Miren esto, familia. Miren esta cocina, mi gente. Y me decían que cada gabinete tiene garantía. Todo esto tiene garantía. Miren esto, qué bonito. Estos son de los que bajan y suben. Yo primera vez que había visto esto en mi vida. ¿Qué raro tú viste haciendo eso? Mi amor, yo creo que mucho. Espérate, que nos vamos a poner... Vamos a prender esto, tú. Ábrelo ahí. No, mejor déjalo. Mejores. Comencé por otro rato. Aquí tiene sus gabinetes. Miren qué chulada, mi gente. Qué bonito. Aquí tiene, miren. Muy importante. Su cocinita. Muchas rameticas para guardar tus cocinas, tus cuchillos, tus cosas. Aquí tiene otro lavatraste. También de los que se suben y suben. Este es mi sueño, tener uno de estos, caballero. Eso es muy bonito. Y lo que más me gusta también es que están como alumbraditos. Miren, están aquí. Se dan una pinta, decimos los cubanos. Y aquí se puede poner lo que le llaman... Aquí en El Salvador no se conoce mucho. Pero también las personas que tienen un poquitico más de poder adquisitivo, sí. Pero son de los lavatrastes de esos que están en Estados Unidos. Ustedes saben cuáles son, porque en casi todos... Los modernos. Los modernos. Los que lavan solos. No los que lavan a manos. Vaya, está diseñada esta cocina para eso. Para instalarlo ahí. Para que te sofre. Sí. Ahí está. Ready para eso. Y aquí... ¿Ustedes para qué es esto? Para la refri, mi amor. Ah, para la refri. Perdón, mi gente. Es que yo estoy un poco... El Marelli está ya... Yo no estoy tan actualizada. ¿Me entiendes? Bueno, me imagino yo que sea para la refri. Bueno... Si no, ustedes comenten por ahí. Sí, tiene que ser para la refri. Vaya, aquí tiene una entrada. Una entrada exclusiva, familia. Para la persona que hace el aseo, la limpieza. Para que traigan las compras. Entran por esta entradita que está aquí. Esa es otra entrada más que tiene la casa. Esta es donde está. Una entrada secundaria. Secundaria. Para que va hacia el aseo. Y... La cual cuenta con la bomba. De agua. Sí, de agua. Y aquí está. Para lavar. Aquí. Para lavar. Un cuarto de lavado. Es aquí. No lo vamos a enseñar porque está un poco... Sí, ahí tiene algunas cosas losas y eso. Pero es el cuarto de lavado. Este de acá. Aquí se pusieron lo que son las lavadoras. La lavadora y la secadora. Aquí tiene el... Para los 20. Para los 20. Sí, para la secadora. Está todo bien, familia. Qué bonito. De verdad, fuera juego, fuera chiste. Esto está muy lindo. Vale, yo voy a pasar ahorita a la parte que más me gustó a mí de la casa. El patio. El patio. Yo me imagino todo hombre cuando ve un patio así como este tan bonito como estamos mostrando ahorita. Lo primero que se le ocurre es una piscina y un barbecue. Miren, mi gente. Aquí hay patio para recrearse. Sí. Para poner tus plantitas. Para sembrar tus arbolitos. Bien bonito. Aquí como pueden ver tienen la pila de agua para regar el jardín. Este... Si quieres lavar cualquier cosa acá atrás. Llenar... ¿Sabes? ¿Por qué cositas? Una piscina inflable. Pero sí. Y desde acá, desde atrás del patio, esta es la vista que se muestra hacia la casita. Chequense qué bonitas las plantas que hay, los árboles. Me gustó mucho eso que le pusieron, esas flores que le pusieron hacia alrededor a ese árbol de allí. Pero sí. Nada, mi gente. La casa del sueño de muchas personas. Por lo menos la mí y la de mares. Es la casa del sueño de nosotros, pero... Sí. Sí. Es la casa del sueño. Digo que es ideal para mí. Sí, sí. No hombre. ¿Quién no quisiera una casita así tan bonita? Así. Pero ahora, ustedes quizás se estarán preguntando, ¿verdad mi amor? Les hemos mostrado muchas cosas, pero ¿dónde duerme la gente? Vengan por aquí. Y quédense porque ya les voy a decir el precio. Vengan por acá. Algo decir que tienen aquí una puerta donde desde la cocina, imagínense esto que bonito. Desde la cocina se puede abrir. A ver si lo puedo... Miren esto que lindo. Sí. Estás aquí lavando los trastes, cocinando. Créame el pelo. Para que ustedes vean que no es mentira. Mira que hay. Sí, hay mucha brisa se ve en los árboles. Wow. Imagínense que... Aquí pasas directamente al patio, vean. Sí. Qué bonito. Apagan las luces y dejan solo entrar esta claridad y esta claridad aclara toda la casa. No hace falta las luces prendidas. No, pero se ve súper bonitas las luces así de la cocina. Y los tomas también las tienen. Decir que todas las luces de la casa son lex. Todas. Eso les da un toque más de finesa, siento yo, más moderno. Y los que preguntan por qué está esto así, el problema es que no le han quitado el plástico. El plástico, sí. El nylon. A ver si lo puedo. Porque son nuevos. Venga aquí. Todo lo que hay puesto es completamente nuevo, listo para estreno. Lo quité él. Sí, listo todo para estreno. Esta casa nunca ha sido habitada, nunca. No. Bueno, sigamos para la parte de las habitaciones, de los cuartos. Esta queda en la segunda planta. Nos miren el detalle de la escalera. También. Nos gustó mucho. Nooo. Nos gustó mucho. Qué bonito. Ojalá yo tuviera visto. Imagínate si de día se ve bonita. Imagínate de noche. ¿Sabes cómo se ve de noche? Bien bonito. Algún día. Mira este vídeo. Algún día voy a estar casi así. No, pues sí. Cómo no, mamá. Mía propia. Vamos a comenzar a mostrarles las habitaciones juniors. Como se dice, ¿sabes? En Estados Unidos. Sí. Las habitaciones para los niños de la casa. ¿Qué quedan de este lado? Esta parte de aquí es una salita de estar. Sí. Como una salita de estar. Y como les digo, todas las hermanas tienen sus monquileros. Cuentan con cuatro cuartos. Cada cuarto tiene closet y tiene baño. Imagínense. Y unos baños y unos closets. Bellísimo. Empecemos por el cuarto de juniors número 1. Un insulito. Esta es la granja. Qué tamaño tienen. Súper grandes. Miren. Aquí está. Esto. Acá hay un cristal. Sí. Alá hay un cristal. Ahorita sí. Ya está. Miren. Nos asomamos. Pum, 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 pum. Y lo vemos todo bien bonito. si cada habitación cuenta con su closet y con su baño eso es muy importante y los clóset mire con sus paveteros no unos clóset michi michi no unos clósetes y tienen garantías todos tienen calidad de calidad todos los baños tienen el mismo material, tienen la misma estructura, eso es muy bonito con su madera, que bonito esto de marmo, con su agüita, creo que la tumbita está quitada por eso un poquito de agua aquí con su regadera y sus cositas para poner el champú y eso y su taza, su conexión para la sinagógora pero mire que bonito, bien bonito, me encantan las puertas de las habitaciones bueno esta es la primera habitación, es una habitación para un niño, bueno vamos a pasar entonces a otra habitación para niños, igual esto es un niño más grande, esta es un niño más grande, porque esta grande si, esta me gusta porque da la vista completa al patio si, bonita, te voy a enseñar bien la vista ahí cuando ustedes lo vayan a mirar ahí va a modelar ese listo, miren que lindo levantarse con una vista así todos los cuartos tienen listas bonitas mi gente, todos los cuartos tienen la vista super bonita y pues ahí da ese patio, que el patio es ese que ustedes ven ahí, bien 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 chulo no hombre yo me quedé impresionado con esta casa, dile el precio ahí mi amor, en cuanto está la casita bueno, el precio de la casa es 495 mil dólares, poco negociable, saben, está negociable pero no se imaginen que va a ser tanto tanto el negocio pues se le puede hacer una trabajita, la verdad, y una casa cero uso, si, una casa nueva, a estrenar 4 habitaciones, con todos los rumos que tiene, le garantizo que hemos visto casas mucho peores, mucho más viejas, deterioradas en más de 500 mil dólares, y esta es tan nueva de paquete, con todas las condiciones creadas y ese es el precio que tiene ahora mi amor, pero esto va a subir de valor no pues si, imaginen el lugar donde está, está en Nuevo Catrano, uno de los lugares más prestigiosos del país por ser un lugar bueno, imaginen si usted, aquí viven personas con, pues si, con condiciones mi amor, si la persona que compra esta casa la quieres rentar, en cuanto la puedes rentar? Uff, eh, se hizo el cálculo, estuvimos investigando, el alquiler por mes de esta casa puede estar en 1.800 o 2.000 dólares por mes, imagínense ¿le saca cuánto? al año le saca yo creo que casi la mitad pues si, no, hay gente, hace un cálculo si malvado, si, si miren, aquí está el closet de este baño, pueden ver su closet, miren y, el closet de este cuarto, perdón, que dije baño, aquí está su baño miren caballera, el detalle de la losa, este baño, wow, miren, las losas están bien nítidas, ahí está su ventanita todo está súper nítido, familia, todo está súper nítido, ahí mi esposa le va a estar enseñando la otra habitación bueno, vamos a pasar a la tercera habitación que igual igual, como todas, sabes, esta habitación, al igual que la otra, la vista del patio, una vista bien bonita al igual que las otras dos que hemos mostrado, cuento también con sus baños todo el mismo diseño es igual solo que este está un poquitico más grande igual que el otro, hay uno que es más pequeño me imagino yo que este ya sea para, si, creo, no sé si es, somos nosotros, o es que así lo crearon que es para ya un adolescente pero son un poquitico más grandes del baño en la habitación claro pero igual, cuesta con y el closet está más grande, ¿lo tienes? el closet, si, este closet también es mucho más grande vamos a mostrarlo a ver mi amor si, si, si para que la gente vea este es doble, es lo que te digo mi amor, este viene siendo para el hijo mayor de la familia me imagino yo miren que closet más grande, aquí tiene todo ese espacio de closet y tiene este otro espacio de closet, a ver si lo logran ver entonces, démosle, les quiero mostrar la habitación de los mero meros, de los papás vengan esta silla se ve muy grande vengan ahí, miren vean la ventana, vengan todos miren esta familia que hermosa vista y el airecito, ahora están cerradas las ventanas, el airecito que entra por ahí si wow aquí se los voy a poner en grande para que ustedes vean ya aquí lo que es la parte del baño y el closet cambian completo si porque aquí si se pueden dar cuenta ya los lavamanos vienen siendo cómplices para la mujer y para el hombre para que cada uno tenga su privacidad voy a prender la luz y se hizo la luz ya está que detalle de los lavamanos personales para que no haya problemas de separación por lavamanos hay dos como que yo que ese yo no se me saco un moco porque allá me lavaman y mi padre no te está mejor yo te voy a poner la mano y te deje jajaja 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 sus cositas. ¿Y aquí? Ah, aquí está la ducha. A la parejita si quiere, sabe, refrescarse un poco. Su brindadito, ¿sabes? Para que pongan las manos así. ¿Está bien? Nice. ¿Y aquí está la casa? Separada, muy importante. Y muy importante que está cerrada con un puente. Para que el hombre esté haciendo su necesidad y la mujer no esté protestando ¡Ay, machi! ¡Qué malo! ¡No sé qué! Para que no nos llegue el tufo. Exacto. El gran tufo. Sí. Muy bien pensado. Y tienen que pensar a los balones poner el spray de rojo. Por favor. Por favor. Vienen todos con sus lucecitas LED, como dice mi amado esposo. Y pues familia, qué hermosura de casa. Las vistas me encantan muchísimo. Las vistas están preciosas. Miren enfrente. Miren qué vista más bella. Hacía el patio así. Y pues, mi gente, si usted quiere comprar esta casita en el trancoso del video, va a ver mi número de teléfono. Se puede contactar conmigo. Aquí estamos disponibles para responderle a sus preguntas. La casa no tiene financiamiento. No hay financiamiento. Si usted quiere buscar financiamiento con los bancos, pues ya es cosa suya. Todos los papeles de la casa están al día. Todo está nice. Entonces, mi gente, solamente es que usted venga y pues Dios le haya bendecido para poder comprar su casita aquí en El Salvador, mi gente. Decirle que este es el precio de ahora, pero que los precios cambian según. Así es la demanda y el país va para arriba. Para atrás ni para agarrar el impulso. Gracias. 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 Esta residencial cuenta con lo que es una zona recreativa donde cuenta con lo que es una cancha de básquet, cuenta con una cancha de fútbol, también cuenta con un parque recreativo para lo que son los niños, los bebés, también que tienen aproximadamente un añito, pueden venir ahí a tirarse por la canada. A Tiaguito le encantaría este plan. Y pues también cuentan con una zona donde se pueden hacer actividades, fiestas, cumpleaños, bautizos, reuniones que usted quiera hacer con una casa club. Entonces, mi gente, para que usted también tenga variedad aquí dentro de la residencial y pues la casa cuenta con esos beneficios también. Así que vengan para que vean más de cerquita. Miren qué grande. Aquí para recrearse. Por allá arriba veo que en la cancha de fútbol ya están los niños jugando fútbol. No, y cuenta también con la net para que no se vayan las pelotas. He visto otras canchas que tienen la net pero llenas de hoyos y aún así se van. Esta no está nada, se ve que está bien nueva. Puede llegar. Uno, dos. Y allá arriba, mi gente, está la casa club. Esa es la que yo le estaba diciendo donde se hacen las actividades, los bautismos, los cumpleaños, los divorcios, las bodas, lo que usted quiera. Es allá arribita. Esa que se ve allí. Y no nos vamos a acercar mucho a la cancha de fútbol porque hay niños jugando. Entonces, a los niños no se les debe grabar ni sacar en los videos sin autorización de sus padres, pero allá arribita está la cancha de fútbol. Aquella que queda allá arribita. Que igual está nítida, está hermosa la cancha. Hermosa, hermosa, familia. Familia, esto es para tú pasar tu vejez tranquilo. Sí, aquí les voy a hacer un panorama más o menos de lo que viene siendo la zona en sí. La mayor cantidad de las casas que hay construidas son bien nuevas, a la verdad. Lo que estoy mirando, dice, esto es una residencia no muy antigua, sino reciente. Porque hay muchas casas que se están construyendo nuevas. Vemos muchas construcciones. Me imagino yo que por algo le dicen nuevo Cuscatrán. Punto a recalcar, porque hay muchas casas en construcción. Yo creo que por eso es el precio. Porque cuando eso se llene más de casa y hay más variedad, va a subir el precio. Y cuando los años pasan, acuérdense que la plusvalía va subiendo y la demanda va subiendo. Así que es tiempo de aprovechar. Y nada, familia. Yo me atreví a subir un momentico acá a la casa club de la que tanto le comentamos. Este es el local el cual Mara le comentaba de que se pueden hacer todo tipo de actividades. Tanto como es fiestas de cumpleaños, bautizos, ¿sabes? todo tipo de actividades que quieran hacer las personas que habitan acá la residencial. Bien bonito, bien espacioso por lo que se ve. Este, y nada, mi gente. Acá afuera también como pueden ver están los muebles. Bien chulo. Bien cómodo. Están más cómodos los de la casa. Y desde aquí se ve la cancha de basque, mi gente. Allí están construyendo otra casa más. No hombre, esto no para y por allá están construyendo otra también. No sé si logran ver desde aquí, pero sí. Poquito a poco esta localidad va aumentando de habitantes y eso es bueno para las personas que compran este tipo de residenciales porque al haber más movimiento de personas la pluralidad crece mucho más. Así que nada, mi gente. Si tienen el dinerito, el pistillo, aprovechen y cómprense una buena casa acá en El Salvador en una muy buena zona. Y pues familia, para cualquier información va a estar apareciendo el número en pantalla. Bueno, durante todo el video mi esposo va a poner el número para que ustedes se contacten conmigo y pues yo voy a ser la encargada de darle la información y después mostrarles estas propiedades con todo amor y cariño y pues espero que les guste este videito. Dejen su like, toquen a la campanita, suscríbanse mi gente y pues comparten este video para que así nos ayuden esta familia y para que las personas que quieran comprar su casita en El Salvador puedan ver esta gran opción. La zona 10 de 10. Nos vemos en un próximo video. Bye.